A todos no dan asco las personas que se meten con menores, pero da todavía más rabia cuando son famosos que se aprovechan de su fama para meterse con las niñas. Y da todavía incluso más rabia cuando se hacen los moralistas saliendo a quemar a todos los enfermos mentales cuando tú también eres una de esas basuras. ¿O no, Axel? No solo es ilegal y moralmente incorrecto que un tipo grande esté con un adolescente en pleno desarrollo. Pues Axel Dea es un youtuber de críticas que recientemente fue expuesto por estos dos youtubers, ya que este enfermo de 19 años había sido descubierto hablándole a una niña de 15. Lo primero que hizo fue responderle una historia de Instagram a esta chica, había subido una foto provocativa, este tipo le habla y la chica le aclara que tiene 15 años. Lo peor es que no solo una vez, sino más de dos veces, y el enfermo a pesar de esto le envió esta horrible foto. Y ya sé que muchos andarán llorando, criticando a la chica por subir este tipo de fotos, pero voy a dejar que el propio Axel los humille. Lo único malo no es que hayan chicas o chicos menores de edad queriendo salir con gente mayor, sino que también existen los pedos que se aprovechan de todo esto. Y en este punto cuando todo el mundo lo estaba quemando, salió a aclarar las cosas. En este video, donde en teoría debía dejar en claro que todo lo que dijeron de él era falso, era su oportunidad de limpiar su nombre. Pero no hizo más que humillarse. De verdad es increíble. En vez de contestar a las acusaciones que te dijeron, el 80% de tu video Axel, es tirándole mierda a mi pepino. Encima mi pepino, que su reputación está en los suelos, que parece Joe porque pone en su título y miniatura cualquier cosa súper exagerada para rascar un poco de visitas. En el poco de video donde contesta, Axel niega haber hablado con esta chica, y que en un supuesto caso de haberlo hecho, sería una difumación que lo llamen pedófilo. Que dicho sea de paso, no es pedófilo, porque si seguimos su historia, la chica tiene 15 y yo 19. Pero, espera Alex, ¿no estarás tratando de normalizar una relación de un chico de 19 con una niña de 15, no? Está llena de pibitas de 12 o 14 años que romantican una relación entre alguien de 20 años con alguien de 15 años más o menos. Es increíble como el tipo se humillaba solo. Y la única prueba que intenta decir, como para aclarar que él nunca habló con la chica, es decir que ese WhatsApp está manipulado. Ni siquiera tengo el horario de última vez activado, y en el video de la supuesta conversación se ve la hora. Pero, y muy importante, repito, solo se ve eso, la hora. Cuando en el caso de que fuera WhatsApp real, debería verse un mensaje que dijera, última vez en línea, hoy a las 2.07 am. Esto de acá es una gran mentira, ya que la chica tiene un celular antiguo, y es que para que ella demuestre que esto fue real, grabó un video desde otro celular como hablaba con Axel. En este video se ve que usaba un Samsung J7, y en los Samsung J7 el WhatsApp se ve así. Entonces, no Axel, esto no es falso. Pero además, como una especie de defensa, para intentar desmentir la acusación, intentó agarrarse en decir que lo habían hackeado. Tal vez recuerden que Axel D.A. fue hackeado y otro sujeto se apoderó de su canal, pues fue este sujeto el que le hizo todo. Axel dice que es imposible que él haya hablado con la chica, ya que en ese tiempo él había sido hackeado. Pero de nuevo, es otra mentira más. En otras palabras, no puede usar como argumento que él no tenía acceso a sus redes por culpa del hackeo, y que por ende no podía hablar por Instagram, puesto que no lo habían hackeado todavía. Es más, en esas mismas fechas, en las que conversaba con Belén y supuestamente tenía sus redes hackeadas, Axel hacía tweets de los más tranquilos diciendo que estaba de relax jugando videojuegos y contando chistes. Algo que no tendría mucho sentido, siendo que recientemente lo habían doxeado. Me vas a decir que clonaron tu chip de teléfono, te hackearon en Instagram y cambiaron la foto de tu canal de YouTube, y vos estabas tranquilo diciendo, los que usan jeans apretados y van, se quedaron en 2015, jaja. ¿Cómo dices Axel? Estas supuestas charlas con esta supuesta chica ocurrieron en los días que yo tenía en Instagram y básicamente todas mis cuentas hackeadas. O sea, 2 más 2 es 4. Ah, ya. Entonces, nunca hablaste con ellas. La pregunta era si conocías a la chica de esa vez en Instagram. O sea, de conocerla sí, pero la chabanda a mí me dijo que tenía 18. El tipo es un payaso, teniendo un clip donde afirma haberla conocido, intenta engañar a sus seguidores, diciendo que estas conversaciones nunca pudieron suceder. Y este es otro tema, eh. Sus fans más aférrimos, apenas Axel sacó el video, salieron a decir que siempre confiaron en él, que ellos sabían que Axel no era un enfermo, que la funda era falsa, cuando ni siquiera se habían visto el video completo. Y aún así, a pesar de que se hayan visto el video completo, si sus fans tienen un poco de neuronas, un poquito de cerebro, te das cuenta al ver el video que el tipo no responde a nada. Simplemente estos tipos parecen unos zombies sin cerebro. Y quiero mandar un saludo a los que comentaron en el último video, y recordarte que si me sigues en Instagram te saludaré en el siguiente. Por cierto, hasta el ex mejor amigo de Axel Dea salió a exponerlo, diciendo que todas las pruebas son verdad, sin embargo, como que no notan algo raro. También está saliendo otra cosa muy asquerosa, y es que al parecer Axel intentó meterme en toda esta mierda, haciéndome pasar como si yo fuera uno de sus mejores amigos, incluso diciendo que yo estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Yo no sabía nada de esto, yo no tengo nada que ver con esto, solamente quiero seguir subiendo tops y listados sobre gringos y estar tranquilo. En el video el tipo sale muy a la defensiva, diciendo que él no sabía nada de esto y que no tenía nada que ver. Porque si ven en los chats, el mismo que hackeó Axel Dea, estaba amenazándolo de que saque un video en menos de 48 horas. Y aquí es donde se pone fuerte este punto de Axel Dea. Pipepino primero dice que el hacker no encontró nada raro y que por eso ocultó el tema durante 8 meses. Cuestión, que este hacker me contactó por privado, claramente por el tema de la menor de edad, y me contó que hackeó Axel Dea nuevamente, y también a esta chica para verificar si todo era real. De forma de que estuvo horas investigando, no encontró pruebas. Pero que después, de la nada, el hacker le habló diciendo que era todo real porque yo tenía otro número. Desgraciadamente el tema murió por un tiempo, hasta que el hacker nos volvió a contactar tiempo después, explicando que cuando hackeó Axel Dea no encontró ningún mensaje porque él tenía otro número. La explicación mágica de Pipepino fue que el hacker le diga, che, Axel tiene otro número. Es decir, en la investigación del hacker, que duró horas y horas, donde tenía acceso total a mis cuentas, no pudo encontrar nada, pero no se dio cuenta de que tenía otro número. Les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de hacker logra robar la totalidad de cuentas de una persona, pero no se percata de que esa persona usa dos números? Todo esto es muy sospechoso, y la verdad yo creo que al igual que HeyGrey, el mismo hacker amenazó a Pipepino y a Brin, y aunque ellos lo nieguen, es obvio que lo iban a negar, porque si los tiene amenazados, no van a salir a decir públicamente, si me tienen amenazados, lo único que harían sería negarlo. Más adelante Axel Dea nos acusa tanto a Ami como a Brin de estar amenazados por el hacker. Es decir, a Pipepino lo tienen agarrado de los huevos, y justamente por eso está hablando de esto. Este es otro argumento que suena convincente hasta que vas al Instagram del hacker, y ves que literalmente la siguiente historia que subió es una donde se disculpa con nosotros, y dice que esa amenaza la escribió por la calentura del momento, él nunca nos amenazó para que habláramos de este tema. Lo peor es que todas esas veces que Axel decía que nunca había hablado con la chica, que el whatsapp era falso, se desmienten cuando este le escribe a la chica de nuevo por Instagram, pidiendo que no lo fune, diciendo cosas del boxeo y que le preocupaba a su familia, lo cual lo banco porque tiene razón, este hacker enfermo no solo doxió a Axel Dea, sino también a Nimo y a varios más, publicando no solo la información de todos ellos, sino la de su familia también. Y ya me dirás tú, ¿qué tiene que ver el padre de Axel Dea con lo que haga su hijo que ya es mayor de edad? Por eso quiero decir que el hacker también es otro enfermo al igual que Axel, porque está bien que se haga público que Axel es un enfermo, pero de eso a filtrar su información personal para generar que la gente vaya a molestarlo en la vida real, ya estamos hablando de cosas diferentes. Muchas personas también dicen que no entienden por qué Axel cometería tal estupidez hablarle a una menor, es un youtuber conocido, tiene fama, dinero, entonces ¿por qué justo irse con una de 15 en vez de hablarle a alguien más de su edad? Pues dejo que lo aclare el propio Axel. O por depredadores, que ansían poder estar con una chica menor de edad debido a alguna degeneración en su sexualidad, o porque intentaron con mujeres de su edad y no les dio el calibre. Es increíble como a pesar de todos estos números, se hace un enfermo, y también hubo otro caso donde acusaron de grumer a Capitán Gato, pero al final este a diferencia de Axel, lo desmiente con pruebas reales. Anda a ver el video ahora mismo, chau.